El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, habló para entrevistas en el distrito de los posibles pactos que se podrían producir en las próximas elecciones municipales. Unión Progreso y Democracia parte de que solo tiene una obligación, que es con sus votantes, con los ciudadanos de Madrid. Unión Progreso y Democracia no tiene ningún compromiso con el Partido Popular, como no lo tiene ningún compromiso con el Partido Socialista, ni con ningún compromiso con Izquierda Unida, que son los grupos que ahora mismo tienen representación del Ayuntamiento de Madrid y podríamos acordar con cualquiera de ellos. Por lo tanto, ¿qué criterio vamos a seguir? Pues el criterio de aquel partido político que apoye de forma mayoritaria, de forma más extensiva la mayor parte de los puntos de nuestro compromiso con los ciudadanos, de nuestro programa electoral. Unión Progreso y Democracia, más que el quién, porque es un partido transversal, que quiere superar esto de las dos Españas, de las Españas de Izquierdas y de las Españas de Derechas, de la política de bloques, Unión Progreso y Democracia lo que quiere hacer es una política de puentes, de tener puentes y una política de acuerdos. Y aquel partido político que más se acoja a lo que para nosotros son los puntos básicos del futuro proyecto para la Ciudad de Madrid, pues con ese acordaremos. Y lo hemos demostrado ya en elecciones anteriores. Hay ayuntamientos donde hemos gobernado con el Partido Popular y hay ayuntamientos donde hemos gobernado con el PSOE y con Izquierda Unida. Yo creo que en ese sentido lo que está tratando de hacer Unión Progreso y Democracia es superar estas orejeras que tampoco son muy útiles de la izquierda y la derecha, de todo entenderlo o analizarlo desde el punto de vista de la izquierda y la derecha. Creemos que el problema de la política española y el propio problema de la Ciudad de Madrid está por encima de ciertos clichés o etiquetas. Gracias.